Música Otro momento clave también de ese mítico deporte fue obviamente el centenariazo Eso no entraba casi en ninguna quiniela, quizá en la de ustedes sí Pero claro, parecía todo indicado que el Madrid iba a ganar esa copa Que era la gran celebración de sus 100 años ¿Cómo lo vivieron ese centenariazo? Cadevila nos dijo que la fiesta después por la noche que fue tremenda Supongo que no, claro, fuimos La verdad, lo bonito, bueno, la guasa que tiene de todo esto Es que en Madrid pues había en el asador Donostiarra Había pedido la cena para esto, para celebrarla Había pedido también a ser el centenario que se jugase la final en el Bernabé Que se juntó todo Y bueno, pues lo que tiene Diego un poco de guasa Para el fútbol, pero con todo el respeto al Madrid Pues que se le ganó y después pues no fueron a cenar Y Lendoiro, como de esas cosas que vienen, le dice al hijo Vete allá y la cena que tengo preparada Para nosotros, para nosotros Y es un poco la gente y la coruña Y así cuenta todas esas cosas Y mira, Sergio, el entrenador de Valladolid Hizo el primer gol creo Y luego Diego Tristán Nos pusimos 2-0 creo Y luego ellos hicieron un gol Pero estuvo bien el equipo jugoso Y bueno, y ganamos una copa que era el 2002 Y además con jugadores como Scaloni Que jugó el actual seleccionador De lateral derecho Estaba el canario Manuel Pablo lesionado En definitiva, pues un día de una gran alegría Porque ganar en el Bernabéu no es fácil nunca Y después una final pues tampoco